¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a los niveles de poder de los 11 de Konoha en Boruto. Como ya saben, anteriormente ya hice dos videos de los 11 de Konoha, uno en sus versiones de Naruto Shippuden y otro en sus versiones de la película de The Last. Así que si no los han visto, los invito a ver esos videos y luego venir a este, ya que en este video no voy a profundizar tanto en la explicación de los poderes, ya que no quiero repetir lo mismo que dije en los anteriores videos, ya que varios de estos personajes no han cambiado mucho en sus habilidades. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Hinata Hyuga Hinata en Boruto se encuentra retirada, se dedica totalmente a su familia y ya no ejerce su trabajo como ninja. Se conoce oficialmente que su rango ninja es el rango Chunin, pero en el pasado logró dominar técnicas de alto nivel del Byakugan, por lo que creo que alcanzó un nivel de poder en el rango Jounin. Ahora, debido a su retiro y falta de entrenamiento, creo que actualmente es un poco más débil que su antigua versión de The Last, pero sí es sino más fuerte que su versión de la Cuarta Guerra Ninja. Ibai Nuzuka Como he dicho en otros videos, Kiba es un personaje que fue relegado y de cierta forma olvidado en cuanto a su evolución de poder. En un inicio parecía tener un nivel parejo a todos los demás protagonistas, pero conforme avanzaba la serie, se fue quedando atrás. El nivel de poder que le otorgo es mínimamente superior a su antigua versión de The Last, con un poder base en la parte media baja del rango Jounin, y si consume sus píldoras de alimento de su clan, creo que puede alcanzar la parte media alta de este mismo escalón, aunque su rango ninja oficial es el rango Chunin. Shino Aburame Shino desde pequeño demostró grandes habilidades para el combate. Actualmente es el profesor de la academia ninja, y precisamente en el anime de Boruto durante el arco de la academia, se ve a Shikadai mencionar que su padre, Shikamaru, afirmó que Shino era de un nivel Jounin. Tomando en cuenta esto, creo que el actual poder de Shino se encuentra en la parte media alta del rango Jounin. Ino Yamanaka Ino nunca destacó por ser muy poderosa, sino más bien sus habilidades destacaban en combinación al equipo Ino Shikacho. Ino tiene un rango ninja de Chunin, pero creo que su nivel de poder se encuentra en el rango Jounin. En la actualidad dirige su florería, y es una de las mejores ninjas sensoriales de Konoha. Shikamaru Nara Todos conocemos la gigantesca capacidad intelectual de Shikamaru. Probablemente no sea un ninja realmente poderoso, pero su capacidad de inteligencia lo hace capaz de enfrentarse a enemigos mucho más fuertes que él. Su rango oficial es el rango Jounin, y el poder que le otorgo es el poder que ven en pantalla. Un poder base en la parte media baja del rango Jounin, y con su capacidad intelectual, lo cual le permite hacer grandes estrategias, puede llegar al nivel Sanin o al nivel de un Kage bajo. Chou Yakimichi Si no me equivoco, Choujin Boruto ya es líder del clan Akimichi. Domina a la perfección todas las técnicas de su clan, y está casado con Karui de la nube. El nivel de poder que le otorgo a Chouji es el siguiente. Un poder base en la parte media del rango Jounin, y utilizando su modo mariposa, alcanza la parte media baja del rango Sanin, pero gran parte de este poder solamente es fuerza destructiva. Tenten En el anterior video dije que Tenten, luego de la guerra, no había conservado el abanico del sabio de los seis caminos, ya que un arma de esa importancia, no se la dejaría en un Chunin como lo es Tenten. Bueno, en ese tiempo creo que estaba en lo correcto, ya que durante la película de The Last, en ningún momento se vio a Tenten poseer este arma, y tampoco tenía su tienda. Pero en la actualidad en Boruto, aparentemente Tenten si tiene el abanico en su tienda, como un arma de exhibición. De todas formas, no le hemos visto en ningún momento portar este arma nuevamente, y solamente voy a decir que, el nivel de poder de Tenten, se encuentra en la parte baja del rango Jounin, y suponiendo, que aún puede usar este arma en combate, alcanzaría lo alto de este escalón. Aclaro, solo suponiendo, que haya mejorado su dominio, y aún lo utilice para las batallas. Negi Hyuga Lastimosamente Negi murió durante la Cuarta Guerra Ninja, y su evolución ya terminó. Pero de la misma forma que hicimos en el anterior video, vamos a suponer que Negi hubiera vivido, y le otorgaremos un supuesto poder si aún viviera. Tomando en cuenta que siempre fue un genio, Jounin antes que todos sus compañeros, y líder del clan Hyuga durante la guerra, creo que si estuviera vivo, su poder actual, contando con su Byakugan, se encontraría al nivel de un Kage. Rock Lee Luego de tantos años, Rock Lee siguió entrenando, y a pesar de que no tiene protagonismo en Boruto, estoy seguro que su fuerza se ha incrementado. Creo que para el tiempo de Boruto, su poder base, se ubicaría en el rango Sanen, o Kage Bajo, teniendo una fuerza similar, a la que su maestro, Maito Gai, tenía durante Naruto Shippuden. Y al igual que Gai, Rock Lee, es capaz de abrir las 8 puertas internas, que aumentan su poder base. Vamos a destacar especialmente, la sexta puerta, con la que alcanza un poder en el rango Kage, luego, con la séptima puerta, su poder se elevaría hasta el rango de Leyenda, y finalmente, teorizando que ya domine las 8 puertas, en su totalidad, llegaría hasta el rango de Dios Ninja. Sakura Haruno Sakura, al final de Shippuden, superó todos sus límites, y alcanzó un poder muy grande. En la actualidad, podemos casi asegurar, que es la Konohichi más fuerte de Konoha, ya que ha pulido por completo, todas sus habilidades, tal como lo vimos, en el arco de Sarada, donde demostró un gran nivel de Taijutsu, y velocidad. No ha tenido mucho protagonismo, en las peleas hasta el momento, en Boruto, pero analizándolo bien, y corrigiendo, el poder que le di en el video de las Konohichis, creo que Sakura, tiene un poder base ubicado, en la parte media baja del rango Sanin, similar, a lo que era Tsunade, en la segunda guerra ninja, pero Sakura, cuenta con todo el conocimiento, que le ha transmitido su maestra, a lo largo de los años, y utilizando el Jutsu Fuerza de un Centenar, con el cual demuestra su máximo poder, alcanzaría la parte alta del rango Kage. Naruto Uzumaki, a Naruto ya lo hemos visto, en varios videos, el poder que le otorgo, al inicio de Boruto, es el que ven en pantalla, un poder base, situado en la parte alta del rango Sanin, o Kage Bajo, luego, con su modo sabio de los sapos, alcanza el rango de leyenda, y con el modo Kurama, y el modo sabio de los seis caminos, alcanza la parte alta del rango Dios, este sería el poder que Naruto mantuvo, hasta su pelea contra Ishiko Tsuzuki, en donde utilizaría, un nuevo modo, al cual nosotros conocemos, como modo Baryon, modo, con el cual superó, y derrotó a los Tsuzuki, el poder de Naruto, con este modo, alcanza el rango celestial, que es el rango del poderoso clan de Tsuzuki, definido como un clan de seres celestiales, Sasuke Uchiha, Sasuke, de la misma forma que Naruto, aumentó considerablemente su fuerza, el poder de Sasuke, en los inicios de Boruto, es el que ven en pantalla, un poder base, similar al de Naruto, luego, con su Mangeku Sharingan Eterno, alcanza el rango de leyenda, y con su Rinnegan, alcanza el rango de Dios Ninja, un poco por debajo, a Naruto sin el modo Baryon, por cierto, este poder, ya es contando con el Susano, pero si quieren ver, la separación del poder, con el Susano, sería de esta manera, Sai, Sai siempre fue bastante habilidoso, desde su primera aparición, pero al igual que muchos otros, fue quedando atrás, en la escala de poder, sabemos que Sai, tiene el rango ninja de Anbu, y todas sus habilidades, y capacidades, se encuentran al nivel de un Younin, completamente preparado, destacaba de este joven, en la raíz de Danzo, además, considerando lo anterior, y que en la actualidad, siempre está trabajando, junto a Shikamaru y Naruto, para el bien de la aldea, creo que el nivel de poder de Sai, en Boruto, se encuentra en la parte media alta, del rango Younin, para terminar, tenemos un pequeño vistazo, a los poderes, que creo que Naruto y Sasuke, mantendrán en la actualidad, o los que teorizo, que veremos de Naruto y Sasuke, luego de los sucesos, del manga de Boruto, en donde Naruto, pierde el poder de Kurama, y Sasuke, pierde su Rinnegan, los poderes que les otorgo, luego de estos sucesos, son los que ven en pantalla, Naruto, luego de muchas batallas, creo que se verá forzado, a pelear de manera menos confiada, y deberá depender más, de sus propias habilidades, con un poder base, en el rango Kage, con su modo sabio de los sapos, alcanzando el rango de leyenda, y con el modo sabio de los seis caminos, podría rozar, el rango de dios ninja, claro, si Kishimoto se acuerda, que aún puede usar este poder sin Kurama, y Sasuke, por otro lado, se vería mucho más afectado, ya que debido, a perder un ojo, su fuerza base, se reduciría bastante, por ende, también sus Mangeki o Sharingan eterno, pero a pesar de esto, aún debería ser capaz, de usar el Susanoo perfecto, con lo que alcanzaría el rango de leyenda, aunque no estoy muy seguro, que pueda mantenerlo, con la misma naturalidad, como lo hacía antes, debido, a que solo tiene un ojo, y sus reservas de chakra, probablemente no están tan estables, pero bueno, esto ya es una teoría, de lo que podríamos ver en el futuro, y a medida que avanza la historia, vamos a ver si lo que digo, es correcto o no. Bueno chicos, este ha sido el video de hoy, si te gustó, no olvides dejar tu like, para que este video, llegue a más personas, suscribirte si no lo estás, y ahora llegamos a la sección de saludos, empezando con los saludos especiales, a Héctor Antonio Torres, y Kevin el Papu, quienes anteriormente, se convirtieron en miembros del canal, y ahora, también mencionar de manera especial, a Zach B, quien adquirió la membresía, del nivel más grande del canal, que es, la de Ichiracu God, muchas gracias por apoyar el canal, de esta manera adicional, aparte de como ya lo hacen todos ustedes, viendo mis videos, también quiero saludar, a todos aquellos, que me han pedido saludos, en el post que puse ayer, en la pestaña de comunidad, muchas gracias por apoyarme, y sin más que decir, nos vemos, y 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 nos vemos, ¡Gracias! ¡Gracias!